Esta mañana en la Federación Mexicana de Fútbol se presentó el nuevo balón ASPIT en color rosa con la finalidad de apoyar a personas con cáncer de mama. En esta ocasión y después de 8 años apoyando a las mujeres que padecen este mal, la Federación con el apoyo de todos los clubes de la Liga MX decidieron sumar a esta lucha la prevención y tratamiento contra el cáncer de próstata que según la Liga mata más hombres en México en comparación con las víctimas que deja el cáncer de mama. El balón en su mayoría es color blanco y cuentan franjas con color rosa y azul representativos de la campaña que se llevará a cabo durante el mes de octubre, periodo en el que será utilizado el esférico en los estadios de la Liga MX y Ascenso MX. Para MVM Deportes, Jair Toledo.